Hoy les vamos a enseñar a cómo configurar y utilizar el módulo de renta de quinta en Odoo versión 12. Lo primero que debemos hacer es registrar nuestro cuadro de tasas de renta de quinta. Nos vamos a localización, datos de nómina, tasas de renta de quinta, le damos crear. Previamente yo he cargado el cuadro que lo pueden verificar en SUNAP. Aquí indicamos los tramos, la secuencia que son los números de líneas que tenemos, seleccionamos el tramo desde hasta, los importe, los calcula automáticamente Odoo. Una vez llenado las cinco líneas, los importes estarán en cero, le damos guardar y se calculan automáticamente. Les voy a mostrar llenando una línea. Crear 1 de enero 31 de diciembre De esta manera vamos a llenar las cinco líneas. Una vez llenadas las cinco líneas, pulsamos guardar y automáticamente Odoo calcula el importe desde hasta, dependiendo de lo que coloquemos en el rango. Una vez llenado todo nuestro cuadro, procedemos a calcular nuestra renta de quinta. Lo podemos hacer masivo o lo podemos hacer por trabajador. Una vez realizada la configuración en localización, debemos realizar la configuración en las reglas salariales, previamente ya cargadas. Tenemos todas nuestras reglas salariales, entramos a la regla salarial, las cuales se encuentran en el módulo de nómina, configuración, reglas salariales. Una vez entramos a nuestra regla salarial, tenemos una pestaña llamada renta de quinta. La regla remuneración es una remuneración computable afecta para renta de quinta. Si esta regla se llamara utilidad, deberíamos elegir, tenemos cinco opciones que son remuneración computable, que ya la tenemos seleccionada, otras remuneraciones, gratificaciones, utilidades y bonificación extraordinaria. Si en este caso, esta regla salarial fuese utilidades, debemos ubicarla en la línea utilidades. De esta manera, vamos a configurar cada regla que tenga relación con la renta de quinta, que se afecta a ella, para que se pueda calcular correctamente. Una vez ya hayamos realizado nuestra configuración de reglas salariales, entramos al módulo de nómina, a renta de quinta. Actualmente tengo una renta de quinta calculada, la voy a eliminar, para que vean su procedimiento. Le damos clic a generador de renta de quinta, elegimos el periodo que deseamos calcular, en este caso voy a calcular enero. Lo primero que debiste hacer fue configurar las reglas salariales para que tomen los importes del mes anterior. Contrato, considera el sueldo del trabajador y la asignación familiar, usar información mes actual. Si calculaste tu paisilí, puedes calcularlo, regresar a generador de renta de quinta, calcular y te tomará las reglas salariales del mes actual. Y después lo que haces es regresar a tu planilla para que te tome la regla de renta de quinta actual. Entonces, en este caso, como estamos en enero, vamos a proyectar, pero con un contrato. Baja de renta de quinta es cuando tenemos un trabajador y le vamos a realizar una liquidación. ¿Qué hace? Calcula todo a lo real. Ya no proyecta, sino simplemente toma lo calculado en los meses anteriores y toma lo que le estás calculando en la liquidación para calcular su monto de renta de quinta al día actual y considerar si tiene alguna devolución. Entonces, en este momento lo que hacemos es darle clic en especificar empleado, ya que podemos seleccionar de manera masiva todos los empleados y calcular, utilizando también nuestro filtro si lo deseamos. En este caso voy a calcular una sola trabajadora. Le damos generar. Entramos y verificamos. Como vemos, tomó su salario y su asignación familiar, la proyectó por 12 meses, la suma de ambos, le resta las 7 unidades tributarias, queda el importe que debe, que está afecto a renta de quinta, le calculó de acuerdo a su tramo y lo dividió entre sus 12 meses, ya que es enero. Entonces, le hizo su descuento correspondiente al mes de enero. Regresamos. Imaginemos que pasa un mes, estamos en el mes de febrero y le decimos generar renta de quinta del mes de febrero. Seleccionamos el calendario de febrero. Elegimos el tipo de proyección. En este momento yo voy a elegir mes anterior, porque ya previamente le calculé al trabajador su nómina de enero. Le doy generar. Mi vista de renta de quinta. Y ya le calculé febrero. Me consideró lo del mes anterior. No tuvo otras incidencias. Realizó la misma proyección, pero ya por 11 meses, porque ya cobramos uno o deducimos uno. Me toma la remuneración de ese país lead. Me toma la remuneración de esa nómina. Realiza su cálculo, su cuota de ese mes. Y listo. Este es todo el procedimiento para calcular nuestra renta de quinta.